¡Avascar! 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 Tiene un gran disgusto, como lo tienen los directos, los encapuchados, la vida. ¡Avascar! 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 Queda con payarla en los seres crímenes de la igualdad! No se representan solo ellos. Son la vanguardia de la pobre y la vanguardia de la partida de Pedro Sánchez. Son los apoyos del gobierno de España. Los que están allí, son los que hacen que el país público, a quien el único estrúpulo han accedido al gobierno de España. Apoyados en los proletarres que nunca han condenado los asesinatos de los concejales socialistas en el País Vasco. Apoyados en quienes han dado un golpe en el Estado separatista en Cataluña. Y apoyados en el comunismo chavista y en el separatismo que tenemos ahí enfrente.